Hola amigos y seguidores de Pescas En esta oportunidad vamos a realizar una aventura extrema, papá Vamos a buscar el temblador o anguila más grande del mundo Ya averiguamos por internet y dice que el más grande mide 2 metros 50 Vamos a ver si lo encontramos Y para ponerle más picante a la vuelta para que sea más extrema esta aventura Vamos a buscar la raza más peligrosa que es el temblador rojo Entonces acompáñenos a esta aventura que va a estar extrema, papá Vamos en otra aventura de pesca, muchachos Este día nos vinimos de día, papá A pescar en el curalito Es un cañito que está cerca del pueblo Está como a cuatro cuadras de mi casa Y está clarito, ya ha hecho dos días de sol Es que ha estado lloviendo y no hemos podido salir por eso Y hoy domingo dijimos pues ya que no tenemos que trabajar Vamos a pescar de día Y nos vinimos a pescar, muchachos Allá más adelante están los amigos Ya listándose Aquí estoy yo grabándoles este toro Vean lo bonito que es el llano Estoy a un metro del toro y el mansito Vean cómo posa Una belleza Ahí están las niñas vacas Las hembritas del toro Ahorita les muestro cómo está el agua Bueno amigos, vean cómo está el curalito Es el lugar donde vamos a pescar hoy El curalito Aquí nos encontramos con Giancarlos Un sobrino ¿Qué es? Un primo ¿Cómo se llama usted, muchachos? Con Jason Vamos a ver qué hace Jason el día de hoy Y con Luisito Me tocó buscar un sitio pandito para Luis Porque ya me tiene seco con esa perdedera Y pierde y pierde Yo no tenía pescado en la casa Pues tocó traerlo hoy Sí, dije vamos a hallar un lugar pandito Porque Y eso que está crecidito un poquito Pero aquí no, aquí es pandito Aquí esto es para no relajarse Bueno, ya comenzamos con esta faena de pescada Má, dale pescada Luis El viejo Gianca, veanlo Ahí está el sobrino Y Luis que casi se ahoga ya en ese chorrito Es que está corrientosito Pues se agachó que iba a lavar la careta Cuando lo veo que es que ando vueltas allá A ver cómo nos va, muchachos Ahí caño está Clarito y clarito Ahí vamos, ahí vamos Subiendo compañistas Cuesta ¡Suscríbete! Me dicen bien las cuevas, aquí hay harta cueva, yo porque no tengo el interna no puedo revisar las cuevas. Bueno amigos, hicimos la primera captura, la tereca, pero esta es para liberarla. Nos la cogimos para que la vean muchachos. Va a liberarla. Ahí la dejamos, donde la encontré y la dejé. Ahí están los niños revisando unos huecos, vamos a ver si coger alto. Bueno muchachos, vamos a aprovechar y vamos a mandarle un saludito al suscriptor Saúl Cruz Hernández de El Salvador. Un saludo grande amigo, usted que es fiel seguidor. Bueno amigos, ahí un temblador gigante, monstruo. Vamos a ver si los podemos ver. Vamos a darle primero las capturitas que llevamos. No sé si la escasa hay porque el sol no me deja ver nada. No sé si la escasa hay porque el sol no me deja ver nada. Pero vean muchachos, escuchas, moimos, ni curos, hartos pez diablo. Más movimos. Ahí vamos. Bueno amores, volvemos a bailar en el temblador. Miren ya acá como lo tienen los tembladores aboconcados ahí. Una capturita que me dice, un gente ferro. Porque un tembladorcito lo medio tocó, mírenlo como lo tiene. Uy, es que hay unos grandes, pero grandes que parecen huevos. Hay unos tembladores muy gigantes. Ya hace rato no veo unos tan grandes aquí, mano. Uy, pero unos muy grandototes. No, ya lo van ahí. No, ya lo van ahí. No, ya lo van a partir de ahí. Pero es que era que los dios están en ese aparimiento, ¿ok? No. Pareciera, pareciera que suena como... Como que una bicha de esas se vencelo o algo así. Sí, sí, sí. Aquí, el niño dice que vio contra de los tembladores gigantes. Vamos ahí, lo podemos grabar. Pero es que están grandísimos. Vamos a ver el piso. Vamos a ver... y si no quedas, pero nadie es por ahí le dieron toda la porra, le pegué la idea del niño es subirse encima del palo, no está mala es de los grandes, de los rojos grandes la asomaba la mera porra, la mera porrita la asomaba y yo le grabé la porrita, creo que le grabé la porrita y después le meto ese guarillazo ya va para afuera, ya va para afuera, mira aquí nos queda muy cortico huevo, eche para arriba eche para arriba, eche para arriba y grabe, ahí está grabando tome, tome, ay, sube eso toca salir, espero para allá eche ahí para arriba es porque me caigo encima del bicho a como se prende no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es el pequeñito El otro que yo vi estaba mas grande El de abajo estaba mucho mas grande que este No hombre, si aquí abajo a esto no va a tomar Uy... ...de la muerte No va a ver, tío No va a ver, tío No hay entrego al paero perú No velo, no velo, esperé, esperé ¡Oy! ¡Cucha madre! ¡Uy, no, marito! ¡Jajaja! Si querían comer un regulador vean Ahí tienen uno pa' que Pa' que gente tenga Mucha pata de bicho de mano Claro, el que lo toque ahí se mete El corrientazo de subida Claro, el desde que esté vivo pega corriente a lo pendejo Vean amigos Un temblador grande Y eso que había uno, el doble de este Lo que no lo pude grabar El de allá abajo El de allá abajo era el doble de este Pero una porrota Una porrota grandísima ¿Cuánto tiene este? ¿Como metro y medio? No, este man tiene más del metro Un guante bichote No, este mani donde está todavía Le mete usted un corrientazo que lo deja pendejo Agarre la varilla y la tocha Y usted que tiene el guante Venga, marica ¿Crees que tiene el guante? Agarra la varilla y le hago el pica Bueno Luis, hágase famoso Agárralo, agárralo No papito Eso es una bestia pero inmensa muchachos Eso es un animal grande, grandísimo Para brillar ¿Está de ser uno? ¿Está de ser uno? ¿Qué es ahí? ¡Gracias! ¡Gracias! bueno amigos mientras miramos que hacer con el otro temblador vamos a mandar un saludito a Javier Marín del Putumayo fui el seguidor del canal muchachos bueno amigos estamos en esta aventura de pesca y al niño Giancarlo ya lo ha cogido como 4 veces los tembladores y nos tocó sacar este este lo sacamos porque me estaba molestando mucho ahí no podíamos pescar y ahí hay buen pescado nos tocó sacar este ejemplarcito vayalo vayalo como lo ven eso es un animalote hermano Giancarlo que si sáquemelo sáquemelo porque porque no me está dejando pescar ya está el caño hay buen nicuro bocachico vean la sarta que ya se lleva esta vez le decimos duro al pie diablo como lo conocen ustedes a ese pescado nosotros le decimos cuchas acá y en otros países le llaman el pez diablo vean ya hay nicuritos no hemos podido coger los bocachicos porque hay bocachico gigante ahí si sino que es que ese temblador no dejaba hacer nada y tocó tocó pelarlo aprovecha y lo coge ahí si hágale hágase famoso cobalo con la mano bueno amigos llegamos a la casita muchachos ahí siempre se hizo una buena pesquita ahí pueden ver harto pez diablo moimito nicurito para que vean ahí para que los muchachos lleven para la casa ahí se hizo lo que se pudo con las fiscas yo con la de aire pues me mate estos dos mega tembladores estas mamacitas ahí casi le pasa corriente te deja a Luis hágale papi no te hay cagao agárralos pues para que pose como Rambo para una foto hágale hágale agárralos pues hágale cójalo levántelo pues que tiene dientes ve tiene como dientes el niño pero bueno pose pues si le tomo su foto Luisillo hágale pues levántelos pues papá uy si tiene dientes ese bicho a los uy a los tan pero pensados y feosos hijos de madres no 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 no